www.comunidadnautica.com Tiene un nuevo proyecto de 110 metros que va a presentar muy poquito en uno de los salones náuticos internacionales. Esto es un anticipo. El astillero holandés Oceanco, especialista en la construcción de cruceros deportivos en el rango de los 80 a 140 metros, nos anticipa esta animación computada que muestra lo que será su nuevo modelo, el Oceanco Primadonna que será presentado en sociedad en el próximo Salón Náutico de Mónaco. Vemos en principio algunas de sus características. Tiene una eslora de 110 metros, la manga es de 17 metros, el calado 5 metros, motorización 4 diésel cuya marca y potencias aún la marca no ha confirmado. Es un barco de semidesplazamiento que tendrá una velocidad final de 20 nudos. El depósito de combustible es de 600.000 litros, el de agua potable 190.000 litros y las comodidades son 9 cabinas, incluida la del propietario. Tiene un diseño impactante, con cuatro niveles escalonados hacia la popa y un quinto bajo la cubierta principal. La gran cubierta de proa, como verán, oficia además como helipuerto. Los diseñadores aprovecharon al máximo la longitud, haciendo que el barco no se vea voluminoso y las líneas bien formadas de todo el conjunto de popa le dan una apariencia elegante. Cada uno de los niveles tiene espacios al aire libre con vistas panorámicas y dotados de todas las amenidades imaginables. Entre ellas, dos jacuzzis, dos piletas de natación, una de ellas cubierta y con medidas de 14 y 43 metros cuadrados respectivamente. Completan este magnífico club de playa dos balcones que se extienden hacia afuera sobre ambas bandas. El puente de mando está ubicado en la parte delantera del nivel superior, exactamente a media eslora. Hacia proa y sobre ambas bandas hay dos garajes que permiten el alojamiento de dos embarcaciones de hasta 40 pies. El interior del barco tiene 1.660 metros cuadrados en los que se distribuyen todas las comodidades. Como ya dijimos, en muy poco tiempo el primadonna será presentado en sociedad. Por eso nos pareció importante compartir con ustedes este adelanto de lo nuevo de Ocean Coyotes. ¡Suscríbete al canal!